Hay algo que me sorprende y que te agradezco, Leonel Adi. ¿Qué? La filosofía con que enfrentas nuestro último encuentro. Alguna vez he sido poco comprensura y de carácter de mí. Pero no puedo obligarte a que me hagas. Es bueno verte ahora, Sara. Me salva de todo remordimiento. Hemos disfrutado de momentos inolvidables. Y te lograbo creer otra vida. Me invitas a bailar por una vez. ¿Por qué no? Gracias. ¡Vamos! No te preocupes, no te preocupes. No, no estoy enojado. ¿Con qué? Con que esa era la fecha de negocios que tenía, ¿verdad? Leonella, ¿por qué esto? Tienes razón. Perdóname, fue un impulsado. Mejor regresamos a la nace. Sí, es mejor. No quiero que te enojes conmigo. No te preocupes, no. No estoy enojado. ¿Con qué? Con que esta era la fecha de negocios que tenía, ¿verdad? Roser, ¿qué haces aquí? Muy machito que se me enseñó, ¿verdad? Descarado, mentiroso. ¿Te aseguro que no? No me asegures nada. Con ese viejo toque que tiene, pues menos dudas puedo tener que se trata de uno de tus señores de negocio. Déjame hablar. Esto tiene una explicación. No quiero tus explicaciones, Ricardo. No quiero. No sé. No puedo. Víjate, ¿verdad? Suéltame. Rosa, por favor. Tienes miedo al escándalo, ¿verdad? Por eso es que ahora mismo se te va a quitar. Porque esta noche te voy a dar el escándalo que no te voy a dar toda tu vida. ¿Me oíste? Por favor, Rosa, déjame explicarte. Lo quieres para ti, ¿verdad? ¿Quieres a este hombre para ti? ¡Pues te lo regalo! ¡Te lo regalo! ¡Quédatelo para siempre, porque yo ya lo he hecho! ¿Qué hice? Y lo que tú me has hecho a mí. Señora, por favor. ¿Me has dado cuenta? Déjeme en paz. Déjeme en paz, porque para mí no estás le doy. ¡No me lo amé! ¡Entiéndame! ¡Déjame hablar! ¡Pregúntale a cálida! ¡Ojelio, no tengo nada que ver en esto! No tengo que preguntarle a nadie. Me basta con lo que estoy viendo. ¡Ah, desgraciados! ¡Un globo! ¡Me da el asco! ¡Qué vulgar ha sido siempre! ¿Busgar? ¡Busgar, pero decente, no como tú! ¡Vulgar eres tú! ¿Ya te viste el vestido que traes? ¿Ya lo viste todo abierto de atrás? ¡Hazla corregirás con tú! ¡A los hombres, ¿verdad? ¡Yo soy una mujer con clase! ¡Cállate! ¡Con clase de... ¡Qué! ¡Con clase de... ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Docina! ¿Eso es bolina? ¡Ricardo, suéltame! ¡A mí no me van a ver la cara! ¿Dónde estarías con la pucha más de la oreja del demonio? ¡Y tú! ¡No volviste a jugar conmigo, Ricardo! ¡Dame el castigo! ¡Van a llevar la penitencia porque te van a contar de mí! ¡Para eso! ¡No miras! ¡No sabes nada sobre azul y tanto! ¡No es más que nada! ¡Vora, grosera, salvaje! ¡Ni siquiera la de las cosas de cada que te explique! ¡Ay, no estás tirado! ¡Por favor! ¡Cállate! ¡No lo pases! ¡A mí no me defiendas! ¡Yo no necesito de tus defensas! ¡Yo me defiendo sola! ¡Espera, Ricardo! ¡Yo me encargo de ella! ¡Vamos, Rosa! ¡Y de mí despídete! ¡Porque no te quiero ver nunca más! ¡Te lo juro que no! ¡Y estás muerto y encerrado para siempre! ¡Me necesitas! ¡Me necesitas! ¡Y otra vez de una fe! ¡Muérete! ¡Muérete, Luzón! ¡Ya, Rosa! ¡Basta ya! ¡No quiero! ¡Ay, tú me fuiste con la Chisna! ¡Pero ya es Regina! ¡Ya te reconocí, diga! ¡Eres la que te pusiste a bailar una vez con Ricardo en casa de luminarias! ¿Sabes qué? ¡Aquella vez cagaría de los pelos! ¡Y no fue la última! ¡A ver! ¡Era eso! ¡Era acá, maldita! ¡Era eso! 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 ¡Era! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Fueltame, Roberto! ¡Fueltame! ¡De verdad me tengo ganas esto también! Ya ves que no me voy a dar cuenta que eras tú. ¡Dígate que sí! ¡Porque soy salvaje, pues no soy idiota! ¡A mí tampoco sois una sinvergüenza como tú! ¿Y cómo lo fue de Jan? ¿Y cómo crees que era mi marido? ¡Gracias!